Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. En las siguientes horas, el frente frío número 28 y la masa de aire ártica propiciarán lluvias intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco, además de evento de norte en el litoral del Golfo de México. En el transcurso de esta noche y madrugada del sábado, el frente frío número 28 se desplazará sobre el noreste, oriente y gradualmente el sureste mexicano y la península de Yucatán interaccionará con un canal de baja presión el cual se extiende desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste del país y con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Puebla y Oaxaca. Fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Querétaro e Hidalgo. A su vez, la masa de aire ártica que impulsa al frente ocasionará evento de norte muy fuerte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condición que se extenderá con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de hasta 2 metros de altura en las costas de Tabasco y Campeche, presentándose intenso con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. También se esperan bancos de niebla en zonas de los estados del noreste, oriente y sureste del territorio mexicano. Por otro lado, la entrada de humedad del Océano Pacífico generará lluvias aisladas en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas en milímetros se registraron en Paraíso, Tabasco, 6.0. Las temperaturas máximas en grados Celsius se registraron en Tapachula, Chiapas, 34.5, Choix, Sinaloa, 34.2, Mérida, Yucatán, 32.6, Oaxaca, 32.5, Tepic, Nayarit, 32.2, Chetumal, Quintana Roo y Campeche, 31.8, Colima, 31.5, Hermosillo, Sonora, 30.8, Constitución, Baja California Sur, 30.4, Itacubaya, Ciudad de México, 22.9. Las temperaturas mínimas en grados Celsius se registraron en Navíos Viejos, Durango, menos 11.0, San Juanito, Chihuahua, menos 9.1, Toluca, México, 3.9, Torreón, Coahuila, 6.2, Choix, Sinaloa, 6.4, Colotlán, Jalisco, 7.0, Sombrerete, Zacatecas, 7.4, Ciudad Obregón, Sonora y Pachuca, Hidalgo, 7.8, Itacubaya, Ciudad de México, 11.9.